Aquí TV presenta un boletín informativo La defensora del pueblo Soila Martínez Guante ha planteado que comedores económicos suministren comida a los imputados que esperan por medidas de coerción en la cárcel de Paso de San Luis para evitar los viajes de familias que vivan en lugares lejanos Continúen con nosotros y esperen nuestro próximo avance informativo